Aplausos Recibe el cabo de transmisiones Honolio Aguilar Rodríguez por el valor demostrado Recibe el cabo de transmisiones Honolio Aguilar Rodríguez por el valor demostrado Recibe el cabo de transmisiones Honolio Aguilar Rodríguez por el valor demostrado Recibe el cabo de transmisiones Honolio Aguilar Rodríguez por el valor demostrado Admirante del cuerpo general, diplomado de la mano, Guillermo, Juan Guillermo Licenciado Héctor Antonio Astudio El ejército mexicano ha estado presente en los momentos Licenciado